Hola, bienvenido a tu canal Aprenden 5. Yo soy Héctor García. Continuando con el curso de Google Educador Nivel 1, el día de hoy te voy a hablar específicamente de los contactos, de cómo trabajarlos dentro de Gmail, cómo generar un contacto nuevo, cómo poder generar una lista de contactos y poder exportarlos hacia otra cuenta de correo o simplemente hacia un archivo para hoja de cálculo. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Ahorita yo estoy aquí en alumno de prueba 1004. Si por alguna razón te has perdido alguno de los otros videos que llevamos de este curso, ahorita en la parte superior de la pantalla derecha te va a ir saliendo la liga de lo que es toda la lista de reproducción de este curso para que cuando termines este video te puedas ir a los anteriores. Bueno, la alumno de prueba 1004 es el correo, aquí está alumno de prueba 1004, a donde yo le voy a mandar. Ahorita, pues esta cuenta es nueva, la tengo totalmente vacía. Si me voy acá arriba, a los nueve puntitos, y me voy directamente a lo que es contactos, vamos a ver que absolutamente no tenemos ningún contacto. Los contactos están en cero, la cuenta de correo está en cero, no tiene ningún correo. Obviamente me llegaron algunos por la misma parte de Google, pero ahorita los borré para poder ejemplificar de mejor manera lo que es este ejercicio. Y bueno, me voy a ir ahorita a la cuenta, a otra cuenta que tengo, precisamente la del curso, la de hector.garcia.cursoeducador1.gmail.com y voy a mandarme un correo a... Le damos un enter y automáticamente ya se lo voy a poder enviar. Asunto, primer correo. Y acá le voy a poner saludos. No me voy a entretener mucho en esto, simplemente es mandar un correo, tal cual a esta cuenta de correo electrónico, alumno de prueba 1004, primer correo y saludos, le voy a dar en enviar. De la misma manera me voy a ir a otra cuenta, en este caso la de Prenden5 y la voy a poner... Y le vamos a poner... Segundo correo y también le ponemos saludos. No hay problema, simplemente es en enviar. Ya que los tenemos, me voy a ir a lo que es la cuenta nueva. Listo, nos vamos aquí al correo y ya vemos que tenemos uno de Héctor García y otro de Aprenden5. Yo esos dos los quiero guardar dentro de mi lista de contactos. Hay varias maneras de hacerlo. Yo me puedo ir directamente a crear un nuevo contacto, importar contactos ya de una lista, pero también hay otra alternativa en el cual si yo ya tengo algún correo recibido, por ejemplo este de aquí, simplemente yo voy a responder. Gracias. Vamos a cerrarle aquí. Gracias. Saludos. Esto ahorita nada más es para ejemplificar. Le voy a dar en enviar. Y al momento de darle en enviar, yo me voy a esta pestañita de aquí de mostrar detalles. Yo ya encuentro... A quién se lo envíe... Perdón, cuál es la cuenta que está enviando y a quién se lo mandé. En este caso es a este de aquí. Y yo aquí le voy a poner en más información. ¿Se fijan? Repito, me voy aquí a más detalles para... Yo esta cuenta de aquí yo la quiero guardar como un contacto. Bueno, aquí simplemente yo la selecciono, me voy en más información. Me va a abrir del lado derecho una pestaña en el cual me da el dato que ya tenemos ahorita, que es el único dato que tenemos de contacto. Pero si nos vamos a la parte de arriba, le vamos a dar añadir a mis contactos. Y automáticamente se ha añadido a tus contactos. Vamos a volver a repetir el paso con el otro correo para que veamos lo fácil que es. Me voy aquí a Prenden 5. Sí, voy a responder. Le voy a poner... Enviar. Al momento de que se envía, yo me voy aquí. Luego me voy a ir aquí a lo que es Aprenden 5. Más información. Y aquí arriba le voy a poner en añadir a mis contactos. Con eso automáticamente yo ya tengo dos contactos. Le cierro aquí. Recordemos que nos podemos ir a los contactos directamente. Yo ya lo tenía abierto. Listo. Como pueden observar, ya están las dos cuentas de correo electrónico. Pero yo quiero guardarlas dentro de un grupo de correo. Por ejemplo, ustedes lo van a hacer dentro de su grupo de el curso. Para ello, hay que crear una etiqueta muy similar a la de Gmail. Prácticamente igual. Voy a poner una etiqueta. Y ya sé que ustedes sean del grupo A o del grupo B. En este caso voy a hacer ejemplo del grupo A. Los contactos aquí a los tres puntitos. Voy a ir hasta la parte de abajo y le voy a asignar la etiqueta del grupo A. Luego, nada más le doy un clic por fuera. Y aquí mismo me dice cuando ya ha quedado la etiqueta. Voy al siguiente contacto. Mismo procedimiento. Tres puntitos del lado derecho. Vamos a grupo A. Damos un clic por fuera. Y esperamos unos instantes a que se pueda acomodar dentro del grupo. Listo. Ya tenemos aquí los dos correos de ese grupo. Ahora, bueno, ustedes lo tendrán que hacer en el ejercicio con todos los compañeros del salón. Pero en este caso yo aquí ya voy a exportar esta lista. El grupo del segundo A con dos contactos. Y lo voy a exportar como CSV de Google. ¿Por qué? Con esto lo podemos abrir desde Excel o desde Google. Este tendría que ser para Hotmail o Outlook. Y este para dispositivos de Apple. Aquí le vamos a dar en exportar como CSV de Google. Y nos va a decir en dónde queremos guardar el archivo. Aquí ustedes le pueden cambiar el nombre. Pero déjenle la misma extensión. Aquí es donde le vamos a poner. Grupo A o grupo B que te corresponda a ti. Le voy a dar en guardar. Así tal cual es como nos muestra el archivo. Como pueden ver, tiene muchos campos que no están llenados. ¿Por qué? Porque nosotros no nos dimos a la tarea de en Google llenar cada uno de estos campos. Esto ya trae por default lo que es el archivo de Google. Sin otro, lo llenáramos todos. Bueno, cuando subiéramos esa misma lista de contactos a otra cuenta de correo diferente, pues tendríamos toda la información de ese contacto. Aquí viene importante el nombre. En este caso, como yo tengo el de Aprender5 y el de Héctor García. Si se fijan aquí, nos aparece con caracteres extraños por los acentos. En inglés no se permiten los acentos. Entonces, por lo tanto, me aparecen esos caracteres extraños. Por eso les recomiendo no poner acentos a la hora de crear correos electrónicos y sus nombres. Bueno, y aquí me dice que aparte de pertenecer al grupo A, en este caso aparece en mis contactos. En el grupo A con mis contactos y bueno, aquí el correo electrónico. Si hubiera más datos como número de teléfono 1 y 2, bueno, aquí aparecería. Esto es todo. Este archivo en un siguiente video yo les voy a enseñar directamente cómo exportar los contactos hacia otra cuenta diferente. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!